Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo. Bueno, esta vez vamos a ver cómo generar tráfico orgánico hacia nuestra página web. Esto usando YouTube y lo que son los correos electrónicos. En este caso aquí tenemos ya lo que es nuestra página web. Tenemos la página de inicio, la de cursos, la de nuestros servicios. Y tenemos también la parte del blog. Ahorita es esta la que nos va a interesar, la parte del blog, que es donde se van acumulando lo que son las entradas. Y vamos a usar las entradas de la página web para poder ir ligando lo que son los vídeos de YouTube. Aquí está, estos son algunos vídeos que tienen ya como muchas visitas. Y bueno, en este caso las personas que lleguen a este vídeo, por ejemplo, que es índice de rotación de personal, a ciertas personas les interesa descargar el archivo. Entonces lo que vamos a hacer es poner el enlace de la entrada que se crea en la página web para que vayan a la página y puedan descargar el archivo. Entonces aquí tenemos, vamos a ver al escritorio de lo que es WordPress. Aquí están. Entonces en esta parte es donde se encuentran las entradas que menciono. Y aquí es donde se van acumulando. Vamos a buscar la entrada del índice de rotación de personal. Aquí están. Vamos a abrirla. La vamos a abrir. Y bueno, aquí está índice de rotación de personal. A grandes rasgos tienen una descripción que es el índice. Pero bueno, a las personas que vienen hasta acá, lo que les interesa es descargar lo que es el archivo. En este caso está en Excel. Y bueno, aquí está descargar ejemplo del índice de rotación de personal del Excel. Está el botón y bueno, lo pueden descargar de forma gratuita desde el Drive. Estando, una vez que llegan a esta parte de la entrada, como ya saben que aquí es donde pueden encontrar más archivos, le van a dar clic a otras entradas y automáticamente nos van a generar más clic y más tiempo de visita. También podemos usar esta entrada para que nos lleve lo que es este tráfico a nuestro canal de YouTube. En este caso aquí montamos lo que es el video también para que los que lleguen, ya sea del buscador de Google, vayan al video para que vean que... Bueno, aquí es cómo se explica, cómo funciona el archivo que están descargando. En esta parte también podemos usar lo que son las etiquetas, índice de rotación de personal y IRP, que son las etiquetas de búsqueda. Y así vamos a hacer con los demás videos. Bueno, aquí en la descripción es donde vamos a ir montando lo que es el link de descarga que nos lleva a la página web. Por ejemplo, aquí tenemos otro que es un mapa de indicadores que está en Excel de igual forma. Y en esta parte es donde también se puede descargar lo que es el archivo. Y aquí ya le ponemos descargar archivo desde Drive y es también lo que les atrae a las personas que no se van a complicar descargando, ya sea cuando tiene publicidad, por ejemplo, de AdFly, que tiene mucha publicidad y para algunos se les complica. Bueno, así se hace con todos los videos. Aquí vamos nuevamente a todas las entradas. Aquí ya tenemos, por ejemplo, 26 elementos, 26 entradas que tienen archivos que pueden descargar de forma gratuita. Y bueno, así es como retenemos a las personas. Y de igual forma van a ir de la página web, también van hacia el canal de YouTube. Y esto nos genera visitas para YouTube y para la página web. La otra es usando lo que son los correos de Gmail, en este caso. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos que algunos otros de nuestros videos se ofrecen como pruebas gratuitas que pueden hacer las personas. Por ejemplo, aquí unos test psicométricos que si quieres saber como tus competencias. Entonces lo que hacemos es enviarles el resultado a estas personas. Aquí al momento de generar lo que es el correo, bueno, se le mete el correo de la persona, el asunto. Y en la parte de la firma es donde nosotros podemos usar para que vayan a la página web. Aquí por ejemplo tenemos la página web y le ponemos lo que es el link. Para ver cómo configurar esta parte de la firma electrónica y que tengan los links, ya sea de la página web, de nuestro Facebook, de nuestro canal de YouTube. O bueno, ya Instagram o del WhatsApp directamente si te quieren contactar. En dicho video se explica cómo configurar esta parte. Entonces, cuando nosotros les enviamos los resultados muestra a estas personas, también nos generan visitas a alguno de estos sitios. Esta también es una buena forma. Y bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Esto apenas se está implementando, se está viendo cómo funciona. Y bueno, aquí el resumen del sitio y ya nos empieza a decir que el 46% es de referidos. El 49% ya viene siendo de forma orgánica. Referencia se refiere a que van de YouTube hacia la página web o del correo electrónico. Y bueno, así es como empezamos a generar tracción poco a poco. Y ya nos empiezan a dar como las principales consultas del sitio, las palabras clave que también las podemos ir usando en lo que son las etiquetas de nuestros videos para que nos puedan encontrar. Bueno, estas son como dos estrategias simples que nos pueden ayudar para generar tráfico. Y bueno, empezamos a ver como algo de resultados en nuestra página web. Bueno, eso es todo. Espero y les sirva. Hasta la próxima.